Miércoles fresco inmediaciones del Palacio de Gobierno. Se agrega en el reporta que el ambiente inestable estaría predominando en este sector del territorio nacional, donde se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Al centro de ambas regiones, igualmente se prevén lluvias, pero de manera leve y dispersa, principalmente en horas de la mañana. El ambiente en horas de la tarde se presentaría cálido. Mañana, jueves, se prevén lluvias dispersas al noreste de la región oriental, y el viernes la probabilidad se mantiene baja en todo el país. El ambiente al amanecer se presentaría fresco, con tardes cálidas e incluso calurosa hacia la tarde del viernes en el Chaco paraguayo. Miércoles fresco Putin dispuesto a reunirse con Kim Jong-un. Según agencia norcoreana KCN, a Mario Abdo asume en un país en franco despegue fiesta de Asunción con precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Aliana, siempre hubo maltratos, atropellos, traición hacia honor Colorado. Hoy dijimos basta. Contenido externo patrocinado.